¿Cómo va todo por acá? Como siempre Ahí tiene el ayudante para que le enseñe ¿Cuál es? Morocho, ese de ahí ¿Cómo van las cosas con el nuevo? Bueno Es muy joven Se mete en peleas ¿Qué planes tiene? ¿Para el futuro? Lo de siempre Creo que está un poco grande ya para todo esto Debería pensar en retirarse ¿El viejo dónde está? Él no trabaja más acá Ahora yo soy el capatá Buen día Quisiera hablar con Laura Él es el padre ¿Papá? ¿Quién es ese señor? ¿A qué viniste? A ver ¿A ver qué? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.